Fiesta del Sol 2013 ¿Qué tal amigos de Fiesta del Sol 2013? Estamos ya acá en el backstage donde estamos ya platicando con todas las celebridades y los artistas que están viniendo a participar en esta gran celebración de Fiesta del Sol y estamos en este momento con Joaquín que es un residente de aquí de Chulavista y que trae un rollo bastante bueno y locochón en cuanto a música se refiere y bueno, el puro nombre lo dice todo es Cumbia Machín, ¿cómo estás? Cumbia Machín es el nombre del grupo es un proyecto de... lo que pasó es que yo soy baterista un nervio de mi cerebro se quitó de trabajar entonces yo ando seguiendo para hacer música lo que sea como sea que puedo hacerlo estoy haciendo la música suceder el proyecto es pura Cumbia Dove Style y lo hago como lo hago, está funcionando ¿Todas las canciones que mezclas son originales? ¿Tú armas todo el concepto? Sí, tengo mi acordeón, tengo mi bajo yo toco todos los instrumentos en mis tracks yo tengo un compa que toca saxafón conmigo él está en Los Ángeles pero toda la música yo lo hago yo solo es mi... solo es... yo lo hago todo Siendo un concepto distinto o nuevo o innovador podemos decirle así ¿Qué tanta aceptación has tenido de parte del público donde te has presentado? Bueno, todo se está pasando bien con el público y... está así como mucho respeto y... no sé qué pero... a la gente le gusta yo hago lo que yo hago y... no es algo así como... la verdad, yo no soy rockstar jajaja Eso es importante Sí, yo soy una persona, like, humble y... no más yo quiero hacer jam out y... solo eso ¿Tienes algo ahorita oficialmente grabado? ¿Algún disco o solamente has estado tocando? Ah... el año pasado saqué un disco eh... se llama Super Cumbia es el title track del disco y se está poniendo muy bien en SoundCloud por el internet porque hay gente de Europa que están haciendo downloads y... oh man en Argentina, España ¿A cuánto el download? ¿A dólar o qué? No, puro gratis Perfecto, perfecto Ahorita estoy sacando mi música así gratis para todos es... no quiero dinero ¡Hey! ¡Venga! Y... let's party Completamente musical el asunto Sí Bueno, antes de que nos vayamos dinos dónde te puede encontrar la gente eres de Chulavista pero dónde te puede encontrar dinos tu YouTube, tu página de internet, etc. Tengo mi página es... www.cumbiamachine.com Tengo mi Facebook Tengo SoundCloud Tengo Twitter Hay nomás que buscar Cumbia Machine y vas a encontrar Pues ahí está Cumbia Machine Acuérdese que se presenta en Fiesta del Sol 2013 Soy Felipe Castañeda Estamos desde el backstage de esta gran celebración Aquí los esperamos entonces Hasta la próxima Bye Bye Música Música Alo� Música Música Gracias por ver el video.